¿Qué tal amigos de Mixman Films? Bienvenidos una vez más, hoy nos encontramos aquí en Tizayuca Hidalgo Vemos un lugar completamente renovado y van a ofrecernos un espectáculo increíble, una lluvia de estrellas, así que bienvenidos, esto es el tercer aniversario Queen 17 Así es amigos, llegamos una vez más a Queen 17 a celebrar con ellos su tercer aniversario y nos encontramos con un lugar mucho más cómodo, agradable y con mejoras muy significativas Estos señores de Queen 17 han puesto un empeño impresionante y el resultado es la celebración de su tercer aniversario A mi lado Alejandro ¿Cómo estás? Bien oye, gracias Oye, ¿eres cliente de este lugar o es tu primera vez? No, ya soy cliente ¿Cómo ves ahora la remodelación, el tercer aniversario, el espectáculo, todo? Excelente, a mí me gustó más, mucho más Yo los invito para que vengan aquí a lo que es el Bar Queen 17 Música agradable, un ambiente muy sabroso, mucha confianza, algo muy tranquilo Los invito para que vengan a disfrutar de un buen ambiente en todos los aspectos Música Esta noche el espectáculo sería una lluvia de estrellas Pero la crónica arranca desde que los asistentes comenzaron a disfrutar de esta gran noche Como ustedes saben, Queen 17 es un antro versátil Donde la gente viene a bailar todo tipo de música Y su excelente DJ es lo que hace Poner un ambiente que simplemente está increíble Así la noche comenzó Y entre ritmos como cumbia, salsa y merengue Esto se iba poniendo cada vez mejor Música Aquí a mi lado, Maite, que la vimos bailar Cantar, disfrutar la fiesta, ¿no? Claro que sí Desde Pachuca, disfrutando todo esto Oye, venir desde Pachuca hasta acá, increíble Claro que sí, el mejor altro bar que puede existir Definitivamente son un gran equipo Sigan así Y es espectacular su lugar Música Música Después de un rato de baile Comenzó la lluvia de estrellas Con caracterizaciones de Jenny Rivera y Marisela Música Así la gente aceptó esta gran lluvia de estrellas Quienes nos presentaron temas Que nos hicieron cantar Música Esta sería la primera parte del show Y más adelante vendría más Pero antes La fiesta en la pista de baile Tenía que continuar Música Estamos dedicando a la presencia De licenciados Flores Compañitos detalles Para todos enamorados Música Música Él es Marco Y también lo vimos hoy Disfrutar toda la noche Aquí en Queen 17 ¿No? ¿Cómo estás? Muy bien Oye, ¿Cómo viste el espectáculo Y todo lo que nos ofreció Queen 17 en esta noche? Una experiencia muy padre Es la primera vez que vengo Y la verdad Está muy padre todo Música Música Muchas felicidades por su aniversario Y gracias por todo Vengan, se la van a pasar muy padre Música El ambiente cada vez se puso mejor Y así transcurría Una de las dos noches de aniversario Aquí en Queen 17 Música Música Más adelante La tercera llamada se dio Y con ello La segunda parte del show Lluvia de Estrellas Música Música Yuri y Margarita La diosa de la cumbia Salían a la pista de baile Y todos ahí Coreando sus canciones Música 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 Marta, oye, cuéntanos ¿Por qué venir aquí A festejar tu cumple? Pues siempre nos gusta Venir aquí Siempre Ya son clientazos de este lugar Ya Bueno, pues queremos felicitarte Que se la pase rico Y también felicita a Queen 17 Porque hoy es su tercer aniversario Muchas gracias, Queen Muchas gracias ¿Algún mensaje para tus amigos Que decidieron estar contigo? No, pues muchas gracias Por verme traído aquí Música Música Después de escuchar varios temas De Yuri y Margarita La fiesta se elevaba Al máximo nivel Y el ambiente que se vivía ahí Era de fiesta total Así la gente se la pasaba súper a gusto En esta noche de aniversario Pues nada, ¿cómo estás? Muy bien Pasándola muy bien Oye, una felicitación para tu amiga, ¿no? Feliz cumpleaños Silvia Te quiero mucho Oye, ¿cómo viste hoy el show? El aniversario de Queen 17 Estuvo muy padrísimo Muchas felicidades Para finalizar con la fiesta Y con el show Aparecían Thalía y Gloria Trevi ¿Cómo viste el show? ¿Cómo viste las caracterizaciones? Muy bien, más Gloria Trevi Te vimos cante y cante todas las rolas Sí, todo perfecto Muy bien el show Muchas felicidades a Queen 17 Y gracias por este show Acá seguimos con la gente Que disfrutó y el espectáculo, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, sí Estuvo muy bueno todo ¿Cómo viste el show? ¿Cómo viste el atol? ¿Cómo viste el espectáculo hoy En este tercer aniversario? Pues me gustó mucho La verdad Estuvo muy divertido Y baile mucho También te vimos cantar Un buen Ay, sí Todas las de Gloria Trevi Soy su fan Pues les mando Una gran felicitación Y que sigan así Y tengan mucho éxito Así culminamos La primera noche de aniversario Todo dentro de un ambiente Súper increíble Y con muy buena música Ella es Mari Y también hoy Disfrutando estos tres años De Queen 17, ¿no? Sí, aquí disfrutando Con los amigos ¿Cómo viste el espectáculo? El servicio El ambiente La música Muy bueno La verdad Es que está muy bueno Yo vengo desde Pachuca Y sí me gustó La verdad Nos despedimos Pero también nos invitamos A que vean la segunda parte De este tercer aniversario En Queen 17 Muchas felicidades Por este aniversario Y espero que sigan Con más actitud Bueno, pues los invito A que vengan aquí A Queen 17 Está muy bueno Y no se van a arrepentir Se van a divertir mucho Y nosotros seguimos Con la fiesta No se les olvide Dar like al video Y compartirlo Con sus amigos Y familiares Muchísimas gracias Y hasta la próxima Gracias